Rusia bombardeó el sábado una nueva fábrica militar en la zona de Kiev. Cumple así con su amenaza de intensificar sus ataques contra la capital ucraniana, tras haber perdido esta semana su buque insignia en el Mar Negro en un ataque reivindicado por Ucrania. Armas aire-tierra de largo alcance y alta precisión destruyeron edificios de una planta de producción de armamento en Kiev y un taller de reparación de equipos militares en Nikolaev. El viernes, un ataque ruso había tomado por blanco una fábrica de la región de la capital que fabricaba misiles Neptuno, que según fuentes de Kiev fueron usados por el ejército ucraniano para hundir el Moskva. Moscú asegura por su parte que el crucero quedó dañado por un incendio tras la explosión de sus propias municiones y que la tripulación, unos 500 hombres según las fuentes disponibles, había sido evacuada. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que el mundo entero debería estar preocupado por el riesgo de que su par ruso Vladimir Putin, acorralado por sus reveses militares en Ucrania, utilice un arma nuclear táctica. Cuanto antes consigamos todas las armas que hemos solicitado, más fuerte será nuestra posición y la paz llegará antes. Mientras tanto, las fuerzas rusas también bombardearon el sábado una refinería de petróleo en Lysitschansk, al este de Ucrania. El gobernador ucraniano de la región de Lugansk denunció que los rusos le apuntan de manera sistemática para agotar a los rescatistas, pese a que allí no hay combustible, sino residuos de petróleo. Además, las autoridades ucranianas informaron de al menos una decena de muertos en un ataque ruso el viernes contra un autobús que evacuaba civiles de la ciudad de Kharkov. En el ámbito diplomático, Moscú anunció el sábado que prohibirá la entrada a su territorio del primer ministro británico Boris Johnson y de varios otros altos cargos de su gobierno, como respuesta a las sanciones impuestas contra Rusia.